Estamos igual en estas horas Las piedras casi a Humanao AM4 Barbar 10 Charge Transmitiendo desde el QTH Con batería Y si casi están movidos Y están transmitiendo base Bueno Salió la estación Se recorre una hora rápido Estoy moviendo Fue moviendo por acá en el barrio de Ato Nuevo Voy a dar la manito a alguien por acá Ya por acá pues veo que los muchachos de la defensa civito tienen ya paso para esta área Acá que esto es como un campo acá en Burau Bueno, nada Mantengo por aquí para entonces que le den paso Le están haciendo grupo 4, Mikey y Max Ray de Burau Negativo a la copia Este KB4, Alpha, UNRX Adelante la estación ¡Suscríbete! 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 Te enviagol! Está bien hondo ya. Tienes que píralo, eh. Tienes que píralo. Tienes que píralo. Tienes que píralo. Tienes que píralo. Tienes que píralo.